Exactamente, porque vuelve a ocurrir otra tragedia y en este caso se trata en el sur de California, en donde el sueño americano terminó precisamente, como decíamos, en una pesadilla para un grupo de migrantes que intentaba llegar por mar aquí a Estados Unidos. Esta mañana al menos cuatro personas están reportadas como fallecidas y decenas que fueron rescatadas están hospitalizadas tras volcarse una embarcación en la que viajaban. Nuestra colega Erika Flores reporta en vivo desde San Diego. Erika, adelante. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Me encuentro frente al centro médico Hillcrest, uno de varios hospitales donde fueron trasladados los 25 inmigrantes que resultaron heridos tras volcarse el bote. Por ahora se sabe que sufrieron varios grados de lesiones, incluyendo hipotermia. Veamos el siguiente reportaje. En las aguas frente a la península de Point Loma, en San Diego, fue donde este domingo por la mañana el bote de madera con 29 personas a bordo se volcó y estrelló contra una zona rocosa quedando hecho pedazos. Las olas estaban fuertes y como le digo, muy peñascosa en esa área y el agua estaba como a 60 grados. Iniciamos los rescates para las personas que estaban brincando. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió durante un supuesto operativo de tráfico de personas. Las autoridades indicaron que el jueves pasado interceptaron otra embarcación con 21 inmigrantes a bordo y que esta práctica de tráfico humano vía marítima se ha incrementado recientemente. Un activista explica que esto se debe ante la mayor presencia de la patrulla fronteriza en tierra. Esta crisis ha seguido desde cuando implementaron la política de sellar la frontera con más agentes y más muros. Bueno, las autoridades informaron que tienen bajo custodia al sospechoso de operar el bote de este último incidente. También informaron que en el año fiscal 2020 incrementó un 92% del contrabando marítimo y recalcaron lo peligroso que es el cruce ilegal de la frontera, no importa de qué forma. Es el reporte que tenemos en vivo desde San Diego. Yo soy Erika Flores. Regresamos con ustedes al estudio. Erika, gracias. Vamos a estar pendientes al desarrollo de esta noticia, Nacho. Y ahora nos vamos a Puerto Rico, en donde se han reportado 18 feminicidios en lo que va de año. Los últimos dos asesinatos ocurrieron la semana pasada, incluido el de una joven que estaba aparentemente embarazada de un famoso boxeador. Félix Verdejo se entregó después de que el cuerpo fuera encontrado por las autoridades y enfrenta ahora serios cargos. Y como nos reporta María del Carmen González, la isla aún está en shock por el espeluznante crimen. El informe del FBI narra que un confidente es quien describe los detalles del monstruoso asesinato que se alega. El boxeador Félix Verdejo planificó para culminar con el embarazo de Keishla Rodríguez. La citó, la secuestró, la golpeó, la endrogó, le amarró unos bloques al cuerpo, la tiró del puente Dos Hermanos a la Laguna San José y luego le disparó. Allí apareció el cuerpo de Keishla el domingo en la tarde. Su madre desde el jueves pasado, cuando su hija no aparecía, dejó saber que Verdejo no quería que Keishla continuara con el embarazo que apenas comenzaba, porque él era casado y eso podría afectar su reputación y su carrera. Keishla y Verdejo tenían una relación hacía 11 años. Ya me dijo, mami, Félix viene para casa a ver la prueba de sangre del embarazo. Y yo le dije, ten cuidado, porque ya él la había amenazado. ¿Cómo? En que no tuviera el bebé, porque él es un boxeador, por su esposa, por su hija, por la familia de él, por toda su familia. Esa madre, que ha vivido los peores momentos de su vida en estos últimos cuatro días, llegó al Tribunal Federal destruida anoche, reafirmando que el instinto de madre nunca falla. Con la violencia con nosotros, con mi familia, gracias y agradecido siempre, gracias de verdad, de corazón, por todo lo que hicieron por nosotros. De acuerdo con la denuncia, el boxeador tiene cargos por carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que también resultó en muerte y matar a un niño por nacer. Se informó que estos delitos son elegibles para la pena de muerte. Gracias a María del Carmen González por la información y esperamos una pronta recuperación emocional para la familia de Keila. Bueno, vamos a estar pendiente. Ale Pomona Fairplex de California, ya llegó el primer grupo de niños migrantes no acompañados. El recinto tiene ya capacidad para 2.500 menores entre 7 y 14 años de edad. El Fairplex es el segundo albergue del Condado de Los Ángeles que acoge niños migrantes después que lo hiciera el Centro de Convenciones de Long Beach en California. Ya suman tres, Nacho, los refugios para menores que llegaron solos aquí a los Estados Unidos. Seguimos con el asunto migratorio. Son varias las promesas que el presidente Joe Biden no ha podido cumplir hasta ahora. Entre los asuntos pendientes aparece, por ejemplo, aumentar la cuota de refugiados y reunificar a las familias separadas por el gobierno del expresidente Trump. Desde Washington DC, Javier Vega, repasan los temas que aún están en el tintero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la semana pasada, en el balance que hacíamos de los 100 primeros días del gobierno del presidente Biden, veíamos cómo la inmigración era el tema que más críticas le había ganado. Pero la pregunta es ahora, ¿qué podemos esperar para los próximos 100 días? Pues hay retos y pendientes muy puntuales que su administración deberá enfrentar. Se los presentamos en el siguiente informe. Inmigración. El tema que complicó el inicio de la presidencia de Joe Biden plantea retos inmediatos para los próximos meses. Hay promesas por cumplir. La primera, aumentar la cuota de refugiados, algo que podría ocurrir en cuestión de días. La meta es pasar de 15 mil a 62 mil 500 refugiados. Pero la Casa Blanca no confirma si llegarán a esa cifra este año. Pendiente también la reunificación de familias separadas. Los padres de más de 500 menores siguen sin ser localizados. Además, en los próximos 100 días, la administración Biden pondrá manos a la obra en los países emisores de migrantes. Nuestro enfoque tiene que ser en mejorar las condiciones que están impulsando esta migración, específicamente en Centroamérica y en el sur de México. Los esfuerzos se sellarán con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la región durante el verano. La espero aquí en Guatemala en el mes de junio. En tanto, la Casa Blanca deberá enfrentar la presión creciente de activistas y organizaciones que reclaman resultados. Estamos aquí para dejarles saber a nuestra comunidad que nosotros no nos vamos a conformar con estas migajas, que son las legislaciones actuales. Legislaciones en materia migratoria que no avanzan en el Senado y que necesitarían el apoyo de republicanos. Entiendo las circunstancias que se encuentran en esos países, pero tampoco podemos tener una situación sin control. Y lo que hemos visto es un incentivo para que las personas tomen este viaje tan peligroso. Y hemos visto la crisis que tenemos en este momento, que es la peor que hemos tenido en años. Los próximos meses serán clave para saber si habrá o no alivio para millones de migrantes, pues el inicio de las campañas para las elecciones de medio término podría paralizar al Congreso. Javier Vega, Hoy Día, Noticias Telemundo. Y continuando con el tema de esta materia política, el senador Mitt Romney fue abuchado y llamado traidor en la Convención Republicana de Utah este fin de semana. En ese mismo cónclave fracasó poco después una moción de censura contra Romney por haber votado a favor de los juicios de destitución que enfrentaba el presidente Trump. El delegado que promovió la medida de censura alegó que los votos de Romney para destituir a Donald Trump perjudicaron a la Constitución, pero también al partido. Cerca de medio millón de residentes de Nueva York temen ser desalojados tras el vencimiento de la moratoria estatal que los protegía del impago de la renta. Hoy día la Asamblea del Estado pudiera aliviar la situación. Sus integrantes votan por alargar el periodo de gracia y dar aranza tiempo para que les lleguen los cheques de ayuda. Verónica Albornoz tiene más. La votación para extender hasta agosto la protección hacia los inquilinos que no paguen sus rentas en el estado de Nueva York se pospuso del primero de mayo para hoy. La asambleísta Catalina Cruz explica la razón principal. Pero todavía no ha entrado en efecto la aplicación o se ha procesado. Entonces se espera que al vencerse ahorita esta moratoria al final de abril se necesite más tiempo automáticamente. Y lo que estamos haciendo es darle a las personas, a las agencias y a todos el tiempo para que este dinero entre en efecto. ¿Qué tienen que probar los inquilinos que están en moratoria? Talones de pago, cuentas de banco o declaraciones personales. Y tienen que probar que ganan, que las personas están ganando menos del 80% del ingreso mediano del área. Hasta ahora más de un millón de inquilinos deben sus rentas en el estado de Nueva York tras la pandemia, con el temor de ser desalojados como Madeline Romero, madre soltera quien trabaja como asistente de hogar. Mi empleo ha bajado mucho desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y yo personalmente estoy atrasada con tres meses de renta. Y aunque uno recibe un poco de la ayuda del employment, pero es bien difícil. El presupuesto de ayuda supera los 2.300 millones de dólares y les permitirá a los inquilinos aplicar desde el siguiente periodo del año 2020. Lo que dice el programa es que las personas pueden aplicar hasta por 12 meses retroactivos de renta empezando a mediados de marzo. Entonces pueden aplicar para poder pagar, el estado les pagaría esa renta a los caseros directamente. Aunque se pronostica una avalancha histórica de aplicaciones de rentas tardías, la asambleísta recomienda confiar en el proceso. Si un casero lleva a su inquilino a la corte y el inquilino dice no, yo voy a aplicar para el dinero que el estado está dando, la corte le va a entregar ese tiempo de todas maneras. Desde Queens, Nueva York, Verónica Albornoz para Hoy Día Noticias Telemundo.